Con meses de anticipación, el Museo de la Ciudad invita a ser parte de la exposición de nacimientos, en la que se pretende dar un espacio a la expresión artística y a las tradiciones de esas fechas decembrinas. ¿Por qué hacer la invitación a mediados de año? Bueno, porque nos gustaría que si algún artista desea presentar sus trabajos, pues tenga tiempo para elaborarlos. ¿En qué consiste? Bueno, el museo pretende tener de mediados de diciembre a mediados de enero el museo lleno de nacimientos, una exposición de todo tipo. Pueden ser hechos en madera, en barro. Si alguien es dibujante, lo puede hacer como un dibujo. Si alguien es escultor, pues que lo haga como una escultura, como mejor le parezca, que cada quien utilice su creatividad y el material que él quiera, simplemente que sea un nacimiento, un nacimiento tradicional. ¿Por qué? Bueno, para que se engalane, para recordar las fechas navideñas y, por supuesto, para que los artistas tengan manera de mostrar lo que ellos hacen aquí en el Museo de la Ciudad. De acuerdo al espacio, el cupo de participantes será de 25 a 30. Pueden presentar sus trabajos de manera individual o en equipo. Es una invitación al público en general. La creatividad es el requisito para ser parte. Quiero mencionar que no es un concurso de nacimientos, no habrá premios al mejor, porque no podemos hablar de mejor o peor. Simplemente es exponer lo que cada quien sepa hacer, lo que cada artista pueda presentarnos. Así que no es un concurso, es solamente una exposición. Y si alguien desea, si alguien dice, bueno, yo pinto, quiero ser una acuarela de un nacimiento, adelante. O si alguien simplemente tiene creatividad y no es escultor, pero es creativo, puede comprar los muñequitos ya hechos, pero él elaborar un pueblito de Belén, un nacimiento, cada quien utilizará la creatividad. Y es lo que se desea, es el objetivo de esta exposición. Para asegurar un espacio en esta exhibición, pueden inscribirse a partir de esta fecha en las oficinas del Museo de la Ciudad, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Central Noticias, Bernadette Gómez.